La atención preventiva a la salud de los adolescentes es una prioridad para los servicios de salud de Morelos, que a través del Centro de Atención Integral para la Salud, responde a las necesidades con orientación en materia de prevención de conductas de riesgo, salud sexual y reproductiva. Es lo que abordaremos con nuestra invitada en Voz es Jóvenes, viernes, 13 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.